El debate político en democracia requiere que el Parlamento controle al Gobierno y que éste rinda cuenta de sus actuaciones ante los representantes de los ciudadanos elegidos por ellos en las urnas. Hacerlo forma parte de la esencia de nuestro sistema democrático y por eso es tradicional que el presidente del Gobierno solicite comparecer ante esta Cámara para dar cuenta a sus señorías y a todos los madrileños de la labor realizada por el Gobierno en el último año. Estamos a mitad de legislatura y es momento de examinar los logros que hemos conseguido entre todos pero también de que marquemos nuevas metas que alcanzar en el futuro. El Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha renunciado a su responsabilidad y ha introducido reformas y ajustes a pesar del coste de popularidad que ello pudiera tener y los madrileños han asumido ejemplarmente esos sacrificios para poder salir cuanto antes de esta situación y seguir liderando de nuevo el crecimiento. Y es que los madrileños están llenos de ganas de trabajar y de salir adelante. Los madrileños quieren prosperar y rechazan las barreras políticas, ideológicas o financieras que les impiden hacerlo. Los madrileños no se han dejado vencer por las dificultades. Han estado llenos de ilusión y de esperanza hasta en los peores momentos. Han trabajado con empeño en la creencia de que todo se puede mejorar y han confiado en un proyecto colectivo común para avanzar todos juntos. Y eso es lo que nos ha permitido resistir mejor la crisis y estar preparados ya para liderar también la recuperación. Y creo que de este logro colectivo y de sus resultados todos debemos sentirnos orgullosos, por encima de divergencias políticas, reconociéndolo abiertamente. Madrid, a pesar de todas las trampas y de todas las dificultades a las que nos han sometido, presenta los mejores datos económicos de España. Madrid crece 1,2 puntos más que la media nacional y desde hace ya una década tenemos el ritmo de crecimiento económico más elevado de nuestro país. Señorías, Madrid quiere seguir siendo una región abierta, innovadora y moderna, que atraiga de todo el mundo a los mejores para crear y establecerse en Madrid. Y hoy, señoría, somos la región que recoge no solo la mayor parte del talento que viene del exterior, sino también la inmensa mayoría de las inversiones extranjeras. Hace tan solo cinco años, Madrid recibía el 50% del total de las inversiones que llegaban a nuestro país. En estos momentos, Madrid recibe el 64% de toda la inversión española. Si esas inversiones vienen a Madrid cada vez en mayor medida, no es por casualidad, es porque Madrid es un lugar fiable, con un gobierno que ofrece seguridad jurídica y que presenta unos datos económicos que aportan tranquilidad, credibilidad y confianza. También, y a pesar de quienes predijeron que no lo haríamos, Madrid cumplió su objetivo de déficit, mejorando en más de cuatro décimas el fijado por el Estado hasta situarlo en el 1,07. No solo no dejamos de cumplir, como algunos una vez más malintencionadamente anunciaron, sino que fuimos la región que mejor lo hizo a lo largo de todos estos años, con un 1% de déficit medio desde que se inició la crisis frente al resto de España que creció en un 2,4%. Estas son, señorías, solo algunas cifras que demuestran que Madrid presenta los mejores datos económicos de nuestro país y que tenemos el potencial suficiente para liderar la salida de la crisis. Un potencial que hoy solo se ve lastrado por un sistema de financiación autonómico que priva a Madrid de tener los recursos que necesita y que los madrileños generan sobradamente con su capacidad fiscal. Un sistema que hace que, siendo la región más pujante, seamos la única comunidad autónoma que ve de crecer sus ingresos por parte del sistema de financiación. Es decir, cuanto mejor va Madrid, menos recursos recibimos del sistema de financiación y más aportamos al Fondo de Solidaridad. En estos momentos, el 73% de ese fondo lo financiamos los madrileños. Los madrileños nos sentimos orgullosos de contribuir en mayor medida que el resto de las regiones al desarrollo de las mismas. Pero no es justo, ni podemos admitir por más tiempo que los madrileños sufran las consecuencias de un sistema de financiación abusivo y absurdo, que pone en riesgo los recursos que se necesitan para seguir recibiendo unos servicios públicos de extraordinaria calidad. Yo, como presidente, no lo voy a hacer. Yo, como presidente, voy a seguir reclamando que se nos dé lo que en justicia merecemos por lo que aportamos y por lo que contribuimos. Y, como presidente, voy a mantener la política fiscal de fiscalidad baja y reducción de impuestos, profundizando en ella en los próximos meses que tan buenos resultados nos ha dado hasta ahora. Porque si algo ha caracterizado a Madrid durante estos años es que es la región con menor presión fiscal de España. Nosotros fuimos los primeros y casi los únicos que bajamos los impuestos. Y eso, que ha significado que las familias y las empresas tengan más recursos para disponer libremente por ellos mismos, es lo que ha logrado que Madrid sea hoy la región más dinámica y pujante de España. Nuestra política fiscal nace de un principio, la firme convicción, con su constatación empírica, de que con una fiscalidad baja adecuada es como más se impulsa el crecimiento, el desarrollo y la creación de empleo y riqueza. Además de compartir la idea de que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos, que son, sin duda, los que mejor saben qué hacer con él para sacarle el mayor provecho. Señorías, así lo hemos hecho y así lo vamos a seguir haciendo, porque el tiempo y los resultados nos avalan y porque, gracias a esa iniciativa de los madrileños, Madrid presenta unos datos de empleo mejores que el resto de España. Al comienzo de la crisis, nuestra tasa de paro era dos puntos menor que la media nacional. El año pasado era seis puntos menor y, en lo que va de año, nuestra tasa está situándose casi siete puntos por debajo de la media nacional. Antes, Madrid representaba el 15% de todos los cotizantes a la seguridad social y hoy ese porcentaje ha crecido al 16,5%. Nuestra tasa de empleo es del 51%, la más alta de España y nuestro índice de temporalidad el más bajo, el 17%. Los madrileños nos demandan empleo y oportunidades a los responsables públicos y, por eso, creo que es también responsabilidad de todos los grupos políticos caminar conjuntamente en esta dirección para que esa realidad sea lo más pronto posible. Señorías, lo que garantiza el estado del bienestar es que haya mucha gente trabajando, cuanta más, mejor. Que los ciudadanos tengan trabajo y participen en el mantenimiento de los servicios públicos es lo que hace posible nuestro estado del bienestar. Por eso, no hay mayor enemigo del estado del bienestar que quien con sus políticas lleva a la crisis, a la recesión económica y a la destrucción de empleo. Los madrileños estamos orgullosos de los servicios que hemos conseguido en los últimos años y queremos mantenerlos con el grado de calidad que tienen en la actualidad. Para eso, trabaja el gobierno de la Comunidad de Madrid, para que, aun en tiempos de recesión, mantengan su prestigio. En este año de crisis, la Comunidad de Madrid ha destinado el 90% de su presupuesto a políticas sociales. Somos la comunidad autónoma que más destina al gasto social. Ninguna región de España destina nueve de cada diez euros de su presupuesto a sufragar la sanidad, la educación, los servicios sociales y el transporte público. Cumplimos ya con todas las exigencias europeas en materia de calidad del aire, pero queremos seguir mejorando. Para ello, en colaboración con los profesionales del taxi, vamos a poner en marcha un nuevo plan de renovación de vehículos. Vamos a abrir una nueva línea de ayudas para sustituir progresivamente los vehículos del taxi de la región para su sustitución por otros menos contaminantes y más eficientes energéticamente. La importancia que el gobierno de la Comunidad de Madrid da la conservación del medioambiente se refleja también en la existencia de nuestros espacios protegidos. Y lo más importante, este año hemos conseguido la aprobación del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, el mayor hito ambiental conseguido por la comunidad en su historia. Señor presidente, señorías, la madrileña es una sociedad plenamente comprometida y solidaria. Por eso, este año hemos destinado 1.250 millones de euros a garantizar unos servicios sociales de calidad que dan una asistencia especializada e integral a quienes más lo necesitan. Solo en este ejercicio 2013 vamos a dedicar un total de 941 millones de euros a la dependencia, 12 millones de euros más que el pasado año. Contamos con la mayor red de recursos de dependencia de toda España, dotada con 500 centros y 50.000 plazas. Con los últimos datos del inserso, Madrid se sitúa 23 puntos por encima de la media nacional en prestaciones de dependencia. También este año hemos sido especialmente sensibles a las dificultades que han vivido muchos madrileños que no han podido hacer frente al pago de su vivienda. Hemos tenido muy presente el drama de los desahucios y la desesperación que supone no poder afrontar el pago de una vivienda y las consecuencias que eso tiene para la persona y para su familia. Por eso, durante este año hemos entregado más de 500 viviendas a familias que no tenían medios para pagarlas. Hemos cedido gratuitamente mil viviendas a organizaciones sociales para entregarlas a las personas que más lo necesitan. Y en los pisos propiedad de la Comunidad de Madrid hemos renegociado más de 5.000 alquileres a la baja para permitir a esas familias poder hacer frente al mismo. También son muchas las medidas que en el último año hemos emprendido en el ámbito de la educación. Me gustaría destacar algunas de ellas. El pasado mes de abril aprobamos el decreto de libertad de elección de centro escolar. Con esta norma logramos la eliminación definitiva de las fronteras arbitrarias que troceaban Madrid en casi 2.000 zonas para elegir colegio y su transformación en una zona única así como la eliminación de la inscripción única entre colegios e institutos. Solo este año destinamos más de 57 millones de euros para abrir siete nuevos centros y ampliar otros 46. Hemos destinado 34 millones de euros para cheque guardería que se unen también a las 465 escuelas infantiles públicas que configuran la mejor y más amplia red educativa para este tramo de 0 a 3 años que existe en España y hemos congelado los precios a pagar por las familias para ayudarles en estos momentos de especiales dificultades económicas. Este año también hemos destinado a las universidades públicas madrileñas 863 millones de euros y es necesario recordar aquí que con este dinero los ciudadanos de madrileños sufragan el 80% de los estudios universitarios de todos los alumnos que estudian en las universidades públicas madrileñas. Además, vamos a mantener nuestro apoyo a las familias aumentando el umbral de renta para que puedan acceder a los precios reducidos del comedor escolar. Con esto, más de 10.000 familias se beneficiarán de esa posibilidad para que sus hijos coman en nuestros centros. Pero el presupuesto en sí mismo no garantiza la calidad de la enseñanza. Los profesores son un factor fundamental de la calidad educativa, seguramente el único factor esencial. Por eso queremos contar con los mejores profesores en la enseñanza pública madrileña. Por ese motivo, hemos propuesto a los rectores y decanos de las universidades públicas madrileñas la constitución de una comisión que estudie la modificación urgente de los planes de estudio de maestros para reformar los conocimientos de lengua, matemáticas y cultura general. Los centros bilingües son curso transcurso los más demandados por los padres y el gobierno de la Comunidad de Madrid va a seguir profundizando en atender a esa demanda. Y por eso quiero anunciarles que a partir de este curso todos los nuevos colegios públicos que abramos en la Comunidad de Madrid ya serán bilingües. Otra de las grandes apuestas que estamos impulsando en el ámbito educativo a lo largo de este año es sin duda la transformación de nuestra formación profesional tradicional en la formación profesional dual. Exactamente sucede lo mismo en sanidad, señorías. La inversión realizada en los últimos años por este gobierno en la sanidad pública no tiene parangón en Europa. Hemos construido 11 nuevos hospitales y 80 nuevos centros de salud, cuatro de los cuales hemos inaugurado este último año. Hemos aumentado el presupuesto destinado a sanidad un 55%. Hemos aumentado un 25% el número de médicos y un 13% el número de enfermeros. Y con los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, la sanidad pública madrileña tiene el mayor y más moderno equipamiento tecnológico de toda España. Y pese a las dificultades económicas existentes, reafirmando el carácter prioritario que para nosotros tiene la sanidad, vamos a seguir introduciendo avances y mejoras en las prestaciones que reciben los ciudadanos de la sanidad pública madrileña. Por eso, quiero señalarles que este curso culminaremos la implantación de la receta electrónica, lo que va a permitir un mejor servicio farmacéutico para los ciudadanos, que permitirá ahorrar recursos y que evitará al médico gastar su tiempo en la expedición de recetas y utilizarlo en disponer más tiempo para atender a los ciudadanos. E igualmente, señorías, trabajamos diariamente para conseguir con los magníficos profesionales que tenemos una administración sanitaria mucho más eficaz. Con la aplicación de estas medidas, el gasto de farmacia ha bajado más de un 10% y el gasto medio por receta se ha reducido un 6%. Con la puesta en marcha del programa de inspección, seguimiento y control de incapacidad temporal, hemos conseguido reducir el absentismo y ahorrar 40 millones de euros, lo que supone un 65% más que el año anterior. Las cifras en estos casos son siempre frías, pero quiero destacar que en la Comunidad de Madrid tenemos por primera vez la esperanza de vida más alta de España y hemos disminuido las tasas de mortalidad en todas las patologías más prevalentes. Hemos registrado un descenso del 14% de la mortalidad por cáncer, hemos reducido un 16% la delictus y tenemos la tasa más baja de España de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Somos la región líder en trasplantes realizados, efectuando un 3% más que el año anterior y somos la comunidad autónoma con mayor número de referencia de unidades de referencia nacional. Señorías, soy consciente del alejamiento de muchos hacia la política. En este sentido, en este sentido, durante este último año el Gobierno ha incorporado medidas de transparencia en el ámbito político. Hoy, las nóminas del Gobierno regional son públicas y están a disposición de los madrileños que quieran consultarlas. La declaración de bienes y la declaración de renta del presidente del Gobierno está también a su disposición en la página web. Fue iniciativa de mi grupo parlamentario presentar en esta Cámara una proposición de ley para que las declaraciones notariales de los altos cargos y diputados se hagan también públicas en la red. Asimismo, también ha sido nuestra la iniciativa de reducir el número de diputados de esta Asamblea y de introducir modificaciones en la ley electoral que permitan que los ciudadanos elijan directamente a sus representantes. Medidas ambas que buscan en estos momentos mejorar la representatividad y la calidad democrática. Queda mucho por hacer pero nuestro objetivo está más cerca por los esfuerzos que ya hemos hecho y por todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Los madrileños confiamos en nosotros mismos y eso es lo que nos permite plantearnos nuevos retos sin escuchar a aquellos que quieren quedarse atrás. Madrid es hoy una sociedad libre desarrollada pujante dinámica y decidida a seguir avanzando. Madrid es una región que pese a todos los impedimentos y a todos los palos en la rueda va a seguir mejorando. Eso señorías es lo que distingue a Madrid y eso es señorías lo que refleja el verdadero estado de nuestra región. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!